Voy sin saber, sin tu amor ¿Cómo hacer con tanto dolor? Una vez más apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido El lobo en mí se vengará Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Para llevar la fiera, el pedazo roto de hombre en la tierra Rescato, maldito borrastro, grito, parece mentira Me bajo de estrellas, te ruego que puedas un día perdonar Yo sé que no puedo seguir más así Matarnos es lo que puedo hacer por ti Y es que en cada esquina fue escrito por la despedida Mi amor me ha salvado Y el sabor de estar a tu lado Es como el mar Viviendo por dentro Y nunca cantará el dolor de ser quien soy De ser quien soy Voy sin saber, sin tu amor Cómo hacer, con tanto dolor Una vez más Apaga las luces Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Y canta conmigo, así me olvido de la despedida Voy sin saber, sin tu amor Cómo hacer con tanto dolor Una vez más Apaga las luces Y canté conmigo, así me olvido de la despedida Y canté conmigo, así me olvido de la despedida Y canté conmigo, así me olvido de la despedida Y canté conmigo, así me olvido de la despedida Y canté conmigo, así me olvido de la despedida It's your turn to cry Sixteen, no saint, out of my mind You wanna start a fight, yeah, I'll make a man cry Make a grown man cry, make a grown man cry You wanna start a fight, I'll make a grown man cry I'll make a, I'll make a grown man cry So bad, I'll make a grown man cry Take care of your nightmares, put you in the heights Yeah, take all that power away Yeah, I'ma die on my way there I don't wanna play fair violence Up in my veins, call me rude I'm all raised Like a fuse, melt my face Call me rude, I'm so vain Call me cool, you can't get a taste Call me cool, you can't get a taste Call me cool, you can't touch a taste No, 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 no. No, 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 no. Can we, can we pray? この一発でもありかとも 散り座う月の地獄に この一発でもありかとも 散り座う月の地獄に Can we live? Can we, can we, can we pray? Can we, can we, can we pray? Can we live? 背中に銃口、発生在衝動 Can we live? Can we live? Can we live? Can we live? ¡Y si! Yeah 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 The Japanese underworld used to be ruled by a man named Minikishi Who is one brutal bastard I don't know no one who does it better The wetter the better I don't know no one who does it better The wetter the better That was fruit Let me put this blunt in There's this soulless psychotic leader With the largest criminal organisation on the planet Shoved right inside our fucking arse cheeks All right Time and time Friends I have to Slate myself in Cause if you ain't I don't know no one who does it better The wetter the better I don't know no one who does it better I don't know no no one who does it better The wetter the better The Donald's the better ¡Suscríbete al canal!